¡Verdad! Que borde ver la locura Es que en su cuerpo Es pura adrenalina Que borde ver la locura Suena es la adrenalina Se Så U la adrenalina Europa Has sensatgence000B Va beh Fréfi El control y y y y y que me hace mirar tus movimientos a mí me aceleran cuando empezamos no puedo parar yo te apoderaré sentirnos cuando te envías cuando me tocas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como a mí me decía y cuando el cielo a volar si son descueltas yo no se los llevaría lo que empezamos tenemos que terminar nos vamos a hacer algo como aquel día lleno del cielo a volar es que tú 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 como dice ¡súbame la vida! ¡súbame la vida! ¡súbame la vida! ¡súbre la vida! ¡súbame la vida! ¡eh! ¡o que no se desvanejarles! ¡Clúbame la vida! ¡Cida! ¡Onta! 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 ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!